Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí nos encontramos en la tienda de dólar general porque les tengo lo de dos opciones que ustedes van a poder hacer en la tienda, como les digo, de dólar general para el día sábado 29 de enero. Voy a hacerles dos opciones que ustedes van a poder hacer usando el cupón que te descuenta 5 en la compra de 25 y la compra de 5 en 20 para los productos Gain. Vamos a agarrar primero un producto que tenga precio de $6.95 de la marca Gain. Si ustedes quieren agarrar el suavitel, también califica este. También califica lo que son las toallitas de la secadora, de las más grandes que tienen precio de $6.95. También califica lo que es las bolitas que van en la secadora, en la lavadora, perdón, estos fireworks. Y también califica el detergente. Tienen que agarrar un producto que esté a precio de $6.95 y para estos tenemos cupón digital de $2.00. También vamos a agarrarlo de dos productos que tienen precio de $3.95. Y ustedes van a agarrar los dos productos de $3.95 que ustedes quieran. Si quieren agarrarlo de dos fireworks, si quieren agarrar dos toallitas de la secadora. Aquí en mi tienda no había. También pueden agarrarlo de dos suavitel. Pueden combinar uno con el otro. Pero el chiste es de agarrar dos productos que tienen precio de $3.95. Yo voy a agarrar este suavitel y también voy a agarrar los fireworks que van combinándolos. Así que esos son los dos productos que yo voy a agarrar para este ejemplo. Y para completar la compra de primero los productos Gain, vamos a agarrarlo de dos productos de estos de Fabrice Small Space. Como pueden ver aquí tienen el aroma de Gain. Y estos tienen precio de $3.00 cada uno. Por los dos se va a hacerlo de $6.00. Y vamos a descontar un cupón que tenemos digital de $3.00. Así que ahí completamos la compra del Gain. Pero vamos a completar la compra de los $25.00. Así que voy a agarrarlo de un suavitel de la marca Downy. Estos tienen precio de $4.50. Y tenemos cupón digital de $1.00. Si ustedes quieren agarrar el líquido o si quieren agarrar de las bolitas que van en la lavadora, también califican estos productos. Pero para este ejemplo yo voy a agarrar el líquido. Y como les digo, tenemos cupón digital de $1.00. Así que el primer producto que está aquí es el detergente que tiene precio de $6.95. Tenemos cupón digital de $2.00. Están los dos productos que tienen precio de $3.95. Para estos productos no tenemos cupones. Si tienen manufactureros de papel lo pueden usar. Pero esta compra es usando solo cupones digitales. Así que también están los Fabrice Small Space del aroma Gain que tienen precio de $3.00 cada uno. Por los dos son la de $6.00. Y tenemos cupón digital de $3.00. Y aquí en todos los productos de Gain ya se hizo el total de $20.85. Así que ya calificamos para usar un cupón de $5.00 en $20.00. Pero para completar la compra de $5.00 en $25.00 vamos a agregar el Downy que tiene precio de $4.00. Y tenemos cupón digital de $1.00. Así que por todos esos productos se hace lo de $25.00. Y $35.00. Vamos a descontar primero el cupón que te descuenta $5.00 en la compra de $25.00. Y luego el que te descuenta $5.00 en la compra de $20.00 para producto Gain. Vamos a descontar el cupón de $2.00. Para el detergente Gain. El de $3.00. Para los Fabrice. Y el de $1.00. Para el Suavitel Downy. Así que $25.35.00 menos todos esos cupones que les mencioné. Va a bajar el total a pagar de solo $9.00. $5.00. Y $0.35.00. Entre estos 6 productos cada uno sale por el precio de $1.00. Y $0.55.00. Así que buenísima primera opción. Así que si ustedes no quieren agarrar estos productos déjenles enseño la segunda opción que les tengo. Para esta segunda opción voy a agarrar dos de estos jabones que tienen precio de $3.00 de la Haxx. Como pueden ver aquí mis otras amigas cuponeras ya se llevaron todos los palmolives que también tenían precio de $3.00. Así que voy a agarrar estos a Haxx. Tienen precio de $3.00 cada uno. Y tenemos cupón digital de $3.00 en la compra de dos. También vamos a volver a hacer la oferta de Gain. Vamos a agarrar primero un producto de $6.95.00. Para este ejemplo ahora voy a agarrar mejor el Suavitel. Y vamos a volver a agarrar dos productos que tienen precio de $3.95.00. Como les digo ustedes pueden agarrar los productos que ustedes quieran. Pero voy a agarrar un Suavitel y un Fireworks. Estos tienen otro aroma. Así que para este segundo ejemplo esto es lo que voy a agarrar. Y para terminar la compra como les digo del Gain de $20.00. Voy a agarrar estos Smallspace que tienen precio de $3.00 cada uno. Y tenemos cupón digital que te descuenta 3 en la compra de dos. Están los mismos productos del Gain del primer ejemplo. Nada más que cambié el detergente por el Suavitel para que vean que si se puede usar el otro producto que tenga precio de $6.95. Así que el Suavitel más grande tiene precio de $6.95. Tenemos cupón digital de $2.00. El Suavitel más pequeño y los Fireworks tienen precio de $3.95 cada uno. No tenemos ningún cupón digital para estos productos. Los Febreze con el aroma de Gain tienen precio de 3 cada uno. Se basa lo de 6 con cupón digital de 3. Entre todos los productos de Gain ya llegamos a lo de $20.85. Ya calificamos para usar el cupón que nos descuenta 5 en la compra de 20 para los productos Gain. Pero vamos a maximizar nuestros ahorros y le vamos a subir tantito para poder usar el cupón de 5 en $25 también. Así que por eso agarré los Ajax que tienen precio de 3. Por los dos se basa lo de 6. Y vamos a descontar el cupón digital que nos descuenta 3 en la compra de 2. Así que por todos estos productos se basa lo de $26.85. Vamos a descontar primero el cupón que te descuenta 5 en la compra de 25. El cupón que te descuenta 5 en la compra de 20 para producto Gain. El de $2 para el Suavitel, el de $3 para los Febreze y el de $3 para los jabones Ajax va a bajar el total a $8.85 entre los 7 productos cada uno por el precio de $1.26. Así que imagínense un Suavitel Gain de $6.95 a solo pagar $1.26. Y además esos son productos que todos podemos usar. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaron estas dos opciones. ¿Cuál prefieren? Así que como siempre suscríbanse a mi canal si les gusta este tipo de video. No se olviden de dejarme manita para arriba. Un comentario me ayudaría muchísimo. Como les digo esta compra es para el día sábado 29 de enero. Y si quieren hacer las dos opciones y les interesan las dos, tienen que tener dos cuentas ya que los cupones de 5 en 25 y 20 Gain y los otros cupones es una vez por cuenta. Así que si quieren hacer las dos opciones tienen que tener más de una cuenta. Así que ojalá que estén bien y los veré en otro video. Adiós.